Bueno, acaba de terminar la celebración del sorteo de grupos. A ver qué puede pasar en el Mundial de Calidad Institucional. ¿Vamos a jugar? Ja ja, sí Nati. A ti te toca ver en el Grupo 1 contra Dinamarca, el último campeón. Dinamarca. Desde el 2004 a la actualidad se mantuvo siempre en el Top 3. Pero bueno, por lo menos veremos un partido más interesante cuando juegues contra Hong Kong. Uruguay hoy tiene mejores instituciones políticas con clara ventaja en libertad de prensa y expresión sobre los asiáticos. Sin embargo, exceptuando a Botsuana, todos los países del grupo superan en calidad institucional global a Uruguay. Así que no es raro que dupliquen su producción total por habitante, y que el del país africano sea de un 75% del de los uruguayos. Incluso vos, Michelle, que sos la mejor clasificada latinoamericana, terminaste en el Grupo 3. Y vas a tener un partido durísimo contra Finlandia, por lo que veo. Oye, sí. El otro día leí que Finlandia genera 258 patentes por cada millón de habitantes, mientras que Chile, solo 22. Y según yo, eso es como un claro indicio de que la calidad institucional incentiva la innovación y permite a los finlandeses vivir mejor. Finlandia es el que más posibilidades de ganar en este grupo tiene, siendo el cuarto en el ranking global de índice de calidad institucional. Contra Taiwan, Chile mostrará leves ventajas en cuanto a niveles de corrupción, pero será bastante inferior en cuanto a calidad de mercado y economía. Esto último hace que el país asiático tenga una producción total por habitante del doble que el latinoamericano. Ya, po. Está complicado igual. David se mide en un grupo muy interesante donde Australia y Suiza, con puntajes altísimos a nivel global, dominarán la escena, ¿cachai? Es difícil. Así es. Observando el índice de desarrollo humano nos encontramos muy por detrás de Suiza y Australia. Estos últimos tienen un índice casi del 20% superior al nuestro. Pero cuidado, que si bien distamos mucho, estos dos grandes estuvimos mejorando muchísimo últimamente. Costa Rica cuenta con una muy buena performance en libertad de prensa. Japón muestra superioridad en cuanto a instituciones políticas, aunque menor desarrollo con sus instituciones de mercado. Claro que sí. Y ni hablar del partido que vamos a poder darle los chicos a Sudáfrica. De hecho, lo superamos en todos los aspectos de calidad institucional y, por ende, de bienestar. El porcentaje de personas desnutridas en Costa Rica es de 2,3 puntos porcentuales menor que Sudáfrica. El país centroamericano pudo subir 13 puestos en índice global de calidad institucional desde el 2009 hasta hoy. En fin, queda claro que si bien hemos demostrado grandes avances en la última década, aún no falta mucho para medirnos con las potencias europeas y asiáticas. Y ninguno va a poder avanzar más allá de la fase de grupos, ¿eh? Lo importante es darnos cuenta que, al fin y al cabo, el mejoramiento de las instituciones es lo único que puede garantizar un alza sostenida de nuestra calidad de vida. Gracias por ver el video.